Campeadorreal.net Actualizante Es lo primordial Mi favorita Mi favorita Su cuerpo es natural Ella es No importa si eres bonito Eres millonario Estás con el gobierno Las mujeres todas son malas Y las que son buenas Pegan más cuernos No importa si eres bonito Eres millonario Estás con el gobierno Las mujeres todas son malas Y las que son buenas Pegan más cuernos En esta vuelta con la S Se fue la luz Tú eres un cuerdú Por tu estar privando en ogro Tú no me adquieres del cubidú Que nos dejas ya los gachos Púscalo en Google o en YouTube Que a Lebron se lo pegaron Y tiene más fe que tú ¿Quieres mambero? Aidy Brown para campear a los Real Mundo Né Aquí en Santiago Hola, mi gente campeando ¿Tú sabes? La Doina Rosada Por la vida de los Poloche Estamos aquí Y... Vengo con mi proyecto de... Mi CD Que ahora es una de las mujeres rosadas Si Dios quiere Promocionando el sencillo High Class Que viene el video también Con mi compañía Que es donde Juan Royale En España Y viene el Parque Espíritu y Macano Por ahí Con gente de uno Y trabajando Cuando nos juntamos con el coro Betón, perígenes y mal coro Mi cáltera Prada Mi zapato Sara Mi vaina Rosada Baby Brown Mi cáltera Prada Mi zapato Sara Un negocio para Muy cara U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Ni tampoco Hennessy Eso te molesta a ti Que no estás en VIP Bebiendo more rosé Ni tampoco Hennessy Yo me estoy sintiendo heavy chile Yo me estoy sintiendo high, siendo high class Yo me estoy sintiendo heavy chile Yo me estoy sintiendo high, siendo high class Heavy chile Yo me estoy sintiendo high class Heavy chile Yo me estoy sintiendo high class El show lo controla, hate y brown Y las vainas rosadas, hate y brown En coros de mujeres con hate y brown Ustedes se quedaron down El show lo controla, hate y brown Y las vainas rosadas, hate y brown En coros de mujeres con hate y brown Ustedes se quedaron down, down, down Take me down Una vaina rosada Que pena It's fine Uh, 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 humo a, humo a Uh, yo me estoy sintiendo heavy, chillin' Uh, yo me estoy sintiendo high, siendo high class Uh, yo me estoy sintiendo heavy, chillin' Uh, yo me estoy sintiendo high, siendo high class Uh, uh, heavy chillin' Diciendo high-cap Heavy chile Diciendo high-cap Agresivamente sexy Denise Taze The underground royal empire records K&S Provincial La rubia Cartier Caen chin Pachucas fin La baila rosada ALE SUFUCA